Reportería al instante, vamos! La cantidad de gente que ha hecho un marcado en este partido de Colombia, pero vamos a ver. nos voy a dejar un hablar en este país. Soy un amigo. De Colombia. Bienvenido a Radioactiva, ¿como va? ¿Bien? Bien, muchas gracias, todo bien. No, no se le hagan. Estoy preocupado, porque usted toma muy poquita de cerveza, solo graseosas y solo graseosas. ¿Y dónde está usted? De verdad. Me mandele un saludo a los seguidores de Radioactiva. ¿Qué? Radioactiva! 97.9 Es una chimbala Es una chimbala ¡Colombia! ¡Colombia!